Tenemos en este estudio, en estos momentos, a Idalia González de León. Ella es presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional aquí en Puerto Vallarta. Y pues bueno, la habíamos agendado originalmente con un sentido de hacer una plática sobre la cuestión político-partidista. Pero pues el destino nos está rebasando, entonces vamos a hacer esta plática atendiendo algunos otros temas. Idalia, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Gracias a ti por estar con nosotros. No sé de qué manera. Saludos nada más. De lejecitos y... Todo en servicio completo. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves tú el clima en nuestra ciudad en cuanto al estado de ánimo de los ciudadanos? ¿Cómo nos ha ido con el coronavirus? ¿Cómo te va del coronavirus? Fíjate que yo sí intenté, estoy intentando, estamos intentando en la casa atender las recomendaciones. Yo creo que desde el martes, esta es la tercera salida que hago. Y le comentaba ahorita al señor allá afuera, me vine con vidrios arriba, no vaya a ser. Y llegas directo a bañarte. Sin embargo, sí hay gente todavía en la calle. Ahorita que venía, ves los camiones todavía con gentecita, ves las paradas, no tanto. Sí se nota que ya no es tanto y que sí se están atendiendo las indicaciones. Sin embargo, todavía hay quienes, pareciera que no la creemos, se están siguiendo. Y yo la verdad agradezco estar en Jalisco, veo otros estados que están tomándolo o a nivel federal, ves que están tomándolo a la ligera y pareciera que siguen creyendo que es un mito, un invento o un complot o algo. Yo agradezco que en Jalisco sí se están tomando las medidas necesarias o en Nayarit, que sea nuestro vecino. Pero sí nos falta un poquito más de conciencia. Yo creo que sí nos falta un poquito más de prevención. Es una enfermedad, es un virus que sí te va a tumbar al menos 30 días. Hay quienes ahorita están diciendo, no puedo dejar de ir a trabajar tres días, no puedo dejar de ir a trabajar cinco días, que es lo que el gobernador pidió. Sin embargo, si te pega ese virus, te va a tumbar 30 días. Yo desgraciadamente apenas hace un mes supimos lo que cuesta estar en terapia intensiva. Y si es privada, lo más baratito te sale como en 100 mil pesos. Entonces, este... Por todo la hospitalización. Sí, por hospitalización. Y la verdad, te va a costar más la hospitalización y aventarte 30 días que... Y te puede costar la vida también. Y te puede costar la vida. O sea, el índice de mortandad no es tan grande, pero no hay que arriesgarle. Es un volado que ahí sí no deberíamos ni siquiera intentarle. Fíjate que entre mayores de 70 y 80 años es como del 17%. En menores de esas edades sí va bajando. Sí va bajando un poco. Sin embargo, en México el primer muerto es de 41 años. ¿Tú crees que...? Y uno de 50 y algo acaba de pasar también, ¿verdad? Sí, dos personas en total. Pero ¿tú crees que el conteo se esté llevando de manera adecuada? ¿A nivel? Nacional. A nivel nacional no. A nivel nacional es un poco triste y decepcionante ver que el presidente sigue besando niñas, sigue en giras. Me preocupa que tuvo una reunión con 5 mil, creo que era de la Guardia Nacional, eran 5 mil elementos. Dices, donde enferme a 50 mil elementos de la Guardia Nacional, ¿qué vamos a hacer? Esto se transmite como una reacción en cadena con un infectado que está en contacto con cuatro personas, esto se va multiplicando. Se va multiplicando, es exponencial el asunto. Es exponencial. Y estaba leyendo yo que, por ejemplo, en madera dura hasta ocho horas o que cuatro horas en metal. Imagínate que llega tu compañero de trabajo, agarra la chapa de la puerta, luego llegas tú, la agarras, él tenía, ahora tú tienes, vas con tu casa, agarra la de tu casa y así se va, se va, se va, se va. Se ha ido, pues, expandiendo este, este virus. Los diputados de Morena, parece ser que aprovecharon que andamos todos distraídos, ¿verdad?, con este tema y hicieron un albazo con una iniciativa que permite que ellos mismos se reelijan. ¿Ustedes cómo ven esto? Esta iniciativa existía desde el 2014-15. Para reelección. Sin embargo, no contemplaba que te quedaras con tu sueldo, que no pidieras licencia, que pudieras hacer campaña, que usaras tus informes de actividades como campaña, al previa. Y aparte, bueno, no sé en los otros partidos, pero al menos en Acción Nacional, normalmente, para poder tener un candidato lo elegimos en una asamblea. Imagínate el golpe a la democracia interna de los partidos, que es que tengas a un diputado que puede meterle todo el dinero de su, de su, pues, de su dieta y de su cargo para hacer campaña. Y tú, que quieres dentro de tu partido, pues, no es piso parejo. La verdad, no es piso parejo si es un golpe a la democracia y si es una gandalla. Y esto de que lo hicieran en la tardecita, nadie se entera y escondiditas, la verdad habla de lo que, de la intención. Y el amparo de una crisis que está llevándose toda la atención. Yo creo que lo que es más reprobable, y aquí me permitiré hacer, pues, un comentario así, editorial, es que legislen para beneficio propio, ¿no? Exacto. Si tú fueras a, si fueran a hacer una ley que permite la reelección y que empieza a ser vigente para la siguiente legislatura, está bien, pero si haces una ley que va a empezar a dar minutos contigo, creo que es... Y aparte, siendo sinceros, habla de la calidad ética, moral y democrática de las personas que nos están representando, aunque no los hayamos votado directamente nosotros, en mi caso, por... vote por el PAN. Son nuestros representantes y habla de la poca vergüenza y la calidad, poca calidad moral que tienen de, ¿estás en plena contingencia? Por favor, legisla algo para apoyar la contingencia. Legisla algo. Si vas a arriesgarte a ir a un salón, aun cuando las medidas te dicen, no pueden ahorita, este... no pueden ahorita ver más de tantas personas en un recinto, y si vas a arriesgarte de todas formas, legisla algo que sirva al pueblo. Estamos en plena contingencia. Esta contingencia está matando por miles en España, en Italia, mató miles en China. No podemos nosotros decir, ah, todos están asustados o todos están resguardados, vamos a hacer algo para agandallar. La verdad, sí habla muy triste el escenario que nos dejaron ver, muy triste la cara que dejaron verse. Pero bueno, al menos ya les vimos la cara y ya supimos quiénes son y cómo son. Deberían de legislar vía digital, ¿no? Y no solo ahorita, sino ya que pase la contingencia, porque no sé si usted lo sabe, estimado Radio Escucha y Televidente, pero la gran mayoría de los legisladores, de los diputados federales, todas las semanas... Están yendo y viniendo. Nosotros pagamos un boleto de avión para que todas las semanas vengan y vayan a su lugar de origen con cargo al erario, por supuesto, a excepción de los que viven en la Ciudad de México. Que son poquitos. Que son pocos en el área ahí metropolitana, cercana, pero todos los demás, por lo menos cuatrocientos, son cuatrocientos boletos de avión a la semana, mil seiscientos al mes que todos le pagamos, que lo hagan de manera digital, ¿verdad? Y no nos salen tan caros, además, para lo que legislar. Para lo que hacen. Para lo que... Tienen que ir por las botanas. ¿Ustedes creen, Idalia, que... porque algunas personas nos preguntan, pues si están tan inconformes con el proceder del presidente López Obrador, pues para eso está el referéndum para anular el mandato, para terminar el mandato. ¿Tú crees que esto pueda funcionar? Yo creo que si se da el referéndum, que siendo sinceros, es algo que ellos van a decidir porque tienen una aplanadora, este... sí es una oportunidad para todos. Sin embargo, insistimos... bueno, yo insisto en que tener al presidente haciendo campaña no es lo ideal en este momento. Siendo sinceros, la mayoría de los diputados están ahí porque el presidente estuvo en la boleta. La mayoría en su vida hubieran sido diputados en unas condiciones equitativas. Entonces, el que el presidente vaya, quiera estar haciendo campaña ahorita, como lo está haciendo, este... para poder elegirse si sería un golpe a los otros partidos y a la equidad y al piso parejo, este... yo creo que lo importante va a ser que comencemos a ver y a votar por quienes en realidad en el 2021 podrían ser dignos representantes, quienes sí van a legislar para hacer lo mejor para nosotros, quienes sí van a ser representantes de verdad del pueblo. El 21 es una gran oportunidad para regresar el equilibrio. Es que es muy importante en cualquier gobierno que existe el equilibrio de poderes. Ahorita no existe. ¿Tú crees que entonces lo que procede, lo que debería de suceder es que el poder legislativo pues no esté supeditado? Que sea contraparte. Es que esa es su chamba. Hay tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y deben de estar en equidad. Deben de ser contrapesos. Deben de ser contrapesos. Si uno se me aloca, el otro lo controla y se hace un equilibrio. Es lo ideal. Pero ahorita los dos se alocan. Ahorita están supeditados y se nota. O sea, Muñoz Ledo despotricando, diciendo solamente pasan las iniciativas que el presidente quiere. Desde ahí notas y te das cuenta de que pues están al mandamás. O sea, Muñoz Ledo está cuestionando. Sí, sí, sí. Se enojó porque no... Todo el mundo le dijo que iba a votar su iniciativa y cuando pasa, nada más tres se la votaron de su partido. Entonces, él se enoja y dice oye, nada más están votando lo que el presidente dice. Eso es ser levanta dedos. No estamos aquí para eso. En mi vida hubiera creído yo que estuviera de acuerdo con Muñoz Ledo, pero bueno, sí. Muñoz Ledo es un tipo inteligente. Es muy inteligente. Sí. Me imagino que en Acción Nacional, en el PAN, en estos momentos están suspendidas las reuniones. Estamos suspendidos. Sí, estamos ahorita esperando. Si el coronavirus nos lo permite, iniciamos en cuanto termine esta contingencia que esperemos que la libremos bien. La idea es comenzar a ir a las colonias, regresar a las bases. Tenemos alrededor de 500 compañeros, miembros activos, algunos están un poco alejados. La idea es ir otra vez con ellos, comenzar a hacer estructuras en las colonias, comenzar a armarnos, porque en independencia de quién vaya a ser nuestro candidato en el 21, que ya hay dos o tres que andan ahí queriendo. Está Ricardo Ponce, por ejemplo, quiere ser candidato. Y el regidor Saúl. De la presidencia municipal. De la presidencia municipal. Y el regidor Saúl había comentado que también le interesaba. Está el licenciado Jaime Yañez Polanco, que está interesado en una diputación. Entonces, ¿hay con qué? ¿Tú, Elena? Yo en este momento no lo he contemplado, ahorita estoy más enfocada en... Yo siempre voy a estar convencida de que los mejores gobiernos de Vallarta han sido los de Acción Nacional y queremos regresarlos. Y ahorita estoy más enfocada en Acción Nacional en Vallarta. Regresemos. En impulsarlo. En impulsarlo, sí. ¿Y también van a presentar algún candidato para la diputación federal? Fíjate que todavía no ha brincado nadie. Yo espero que sí. Digo, claro que sí va a ser. Pero hay que generar la sinergia. Hay que generar. Yo creo que si seguimos así aletargados, como hemos estado y es real, no interesamos. Entonces, hay que comenzar a mover las almas, como decían, para que los compañeros regresen, volvamos a ser la opción, pero sobre todo para que Vallarta vuelva a vernos como la opción. Siendo sinceros, el gobierno federal está dejando mucho que desear y el gobierno municipal, pues ya trae un desgaste que es normal. Acción Nacional vuelve a ser una opción en Puerto Vallarta. Todos quienes conocen la historia de Vallarta saben que los mejores gobiernos han salido de aquí. Las mejores administraciones, más obra, menos deuda, siempre han sido en Acción Nacional. Y pues somos la opción y estamos de regresa. Ustedes que están en casa escuchándonos o viéndonos, ¿están de acuerdo con lo que dice nuestra entrevistada de hoy, Idalia González, de que los mejores gobiernos han sido en Puerto Vallarta los emanados de Acción Nacional? Y que quiere por eso, pues, recuperarse. Regresar a los buenos gobiernos. La verdad, Vallarta merece buenos gobiernos. Somos gente buena. Los vallartenses tenemos la cualidad de querer, de querer a Vallarta. Y tenemos la cualidad de abrazar a los que llegan, de querer a quienes nos visitan. Somos gente buena, necesitamos y merecemos un buen gobierno. Y es la idea, regresar a los buenos gobiernos. Pues bueno, sin duda, habrá que esperar unas cuantas semanitas a que pase la emergencia. Sí, para que el coronavirus lo permita. Para poder seguir trabajando. Ahorita, ¿tú tienes hijos si estás en casa? Tengo dos hijos, una niña de 19, un niño de 8, que va a cumplir los 9 en una semana. Le va a tocar la contingencia. A ver cómo le hacemos. Están resguardados, estamos resguardados. Te comentaba ahorita, del martes, ahorita, creo que esta es mi tercer salida. Si hemos intentado apegarnos a las medidas. Tengo una lavandería, ya la cerramos. El jueves volvemos a abrir, porque sí está canijo. Tenemos una chava que nos ayuda en la lavandería, pues la descansamos. Claro, con sueldos pagados, pero sí está canijo. Y si va a ser un golpe, pero insistiré que es mejor un golpecito de 5 días ahorita que un golpe de hospital dentro de un mes entero. Entonces... Sí, la economía está paralizándose fuertemente. Ahorita, antes de que llegaras, estábamos platicando con el presidente municipal. Dijo, pues, acaten las recomendaciones, quédense en casita. ¿Qué contraste que el alcalde daba, los diga, pues, quédense en casa, el gobernador Alfaro diga, quédense en casa, y el presidente de la República, diga, salgan a las fondas. Salgan a las fonditas. Con el riesgo de que enfermes a la señora de la fondita y a ver cómo le hace. Y a ver ella, ¿cuántos más se enferma? A ver a cuántos más se enferma, claro, ese es un peligro. Yo creo que no está dimensionando mi presidente de la República, no está dimensionando, y es increíble porque... O sea, ya ahorita somos ciudadanos del mundo, no deberíamos decir, no, nada más México, y no hay nada más que México, y mientras resguarden, que tampoco lo está haciendo, dices, bueno, resguardas México y te haces como Rusia, cierras frontera y nada más tienes 20 infectados. No, sigue abriendo la frontera, sigue peleando con Estados Unidos para que no les cierre la frontera. A mí me gusta el mensaje de Jalisco. Yo espero que surta efecto, digo, sé que va a pasar, pero insistiré, si alguien de otros lugares viene, es muy... es preocupante ver que los demás o que a nivel federal no estén haciendo lo correcto. Sí es preocupante. Esperemos que los malos consejos del presidente no tengan eco entre la población. No lo están teniendo. Está rebasado, eso me gusta. Porque siempre la sociedad civil organizada va a ser más que los mismos gobiernos. Ver que el presidente te dice, no, tú sal, este, ah, mira, deja abrazo a la niña, ah, mira, a los viejitos. Y que, por ejemplo, estaba leyendo que antier en Oaxaca lo dejaron solo porque la gente dijo, no, nosotros no tenemos para pagar hospital si nos enfermamos. Y lo dejaron solito con 20 personas en un evento que era para cientos. Está rebasado. Está rebasado. Está rebasado y eso es bueno. El presidente de la República. Esa es una declaración muy sensata. A mí me tocó vivir el terremoto del 85 en Ciudad de México y ahí vi lo que fue que la sociedad civil rebase, rebase a las autoridades. Y se vio en el último también, en el DF, cómo se organizaron. Sí, también, el otro 19 de septiembre. Sí. Se rebasa a las autoridades porque muchas veces las autoridades, en vez de ayudar, tienes que hacerlo a pesar de ellas, como que estorban. Y dale algo, algo que quieras añadir para despedirlos. Nada más que nos resguardemos. La verdad, son tres días lo que quedan. Es hoy, mañana y pasado. A partir del miércoles creo que el gobernador va a decir qué es lo que sigue. Se va a hacer una evaluación. Se va a reevaluar la situación. Hay que resguardarnos, hay que cuidarnos. Es por salud, es por nuestros hijos, es por nuestra familia. Si es cierto, puede ser un golpe. De hecho, creo que el miércoles también salen las reglas de operación para acceder a algunos apoyos del gobierno estatal. Cuidémonos. No hay de otra. Cuidémonos. Hidalia González de León, Presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido de Acción Nacional aquí en Puerto Vallarta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estuvimos a una sana distancia, como debe de ser. Sí, como debe de ser. Y esperamos verte muy pronto, como le dije al alcalde Arturo Dávalos, para festejar todos que pasó la emergencia. Muy bien, aquí estaremos. Muchas gracias también a ustedes, a Hidalia. Y vamos a un corte comercial y regresamos a la brevedad aquí a CPS Noticias. Gracias.